¿Te imaginaste algún día poder controlar tus aparatos electrónicos a distancia? ¿O prender y apagar tus focos con la voz? Hoy, todo esto es posible con TecnoLight Connect. TecnoLight Connect es una nueva forma de vida. Con tu celular, puedes crear tus propias escenas y usar nuestros dispositivos inteligentes para hacer tu día a día más cómodo. Como una escena de buenos días, para comenzar el tuyo de forma espectacular. Haciendo que lentamente la iluminación en tu dormitorio vaya de cálida a fría. Y si se detecta movimiento en el cuarto del bebé, tengas una vista en vivo del dormitorio y sepas que sigue durmiendo. O una escena de más energía, para llegar a la cocina y que tu primer taza de café recién hecho esté lista. Si es fin de semana y solo quieres descansar, llega a tu espacio favorito en casa y personaliza una escena de fin de semana. Las luces se tornan del color que tú quieras, se enciende el televisor con tu película favorita y tomas el control total de la TV desde tu celular. ¡Wow! ¿Cierto? Es tan sencillo y fácil crear escenas que mamá y papá, los home officers, los adultos mayores y tú, o cualquier persona que disponga de un smartphone y red wifi, pueden diseñarlas. ¡Bienvenido al presente! Conecta tu vida a TecnoLight Connect y vive extraordinario lo ordinario. TecnoLight Connect. ¡Wow, your life! TecnoLight Connect. TecnoLight Connect. TecnoLight Connect. Gracias.